Ahí está Yo creo que lo encaja tú Pescamos algo Un cabezal con una gomita Esto lo arreglamos Lo pintamos y tenemos algo ya De ganancia Bueno mi gente estoy sacando aquí las cosas De la última salida Que fuimos a pescar el lago Y me acordé que esto lo pescamos allí Cuando ya nos estábamos yendo Es un cabezal con una gomita Pero la gomita está La verdad que es bien maltratada Y no sé cuánto tiempo estuvo allí En el sol O sea que probablemente esté mala Nada estoy viendo que Creo que la voy a transformar en algo más Y les voy a mostrar Qué se hizo con ella Si ya ven esto está Parece tener algo de limo Eso quiere decir que estuvo mucho tiempo allí Expuesto en el agua Nada vamos a ver cómo la transformamos Como el cabezal este Les enseñé que está un poquito Lleno de limo Vamos a remojarlo Para ver si logramos sacar eso Para empezar el proceso Bueno voy a seguir trabajando con la plumilla Y cuando pase por aquí Vi esta tela Que es como de un adorno de la vida Y como a mi me gusta hacer Todo esto reciclado Voy a llevarme un poquito de esto Yo creo que sirve para eso Por aquí yo me encontré un plumero Mira Me habla al bajito Que no me escuche la doña Porque yo creo que esto también sirve para algo Me lo llevo No me c continué Muchas gracias Ya ? Mi Mi Gracias por ver el video. Pues ya ven, este es el producto final. ¿Qué les parece como quedó la plumillita después de haber sido rescatada del lago? Después de hacer esto estoy pensando en poner un videito de como yo hago las plumillas caseras. Con materiales alternos que están disponibles y son sumamente económicos. Para que tengan una idea de aquellos de ustedes que quieran experimentar en esto. Así que cuando nos den su like y se suscriban para que YouTube les pueda avisar. Denos también su comentario si les gustaría ver un video de como hacer plumillas caseras para aquellos que se quieran entretener en esto. No te olvides dale like y suscríbete. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!